...se deterioran más, ante la mirada indiferente de las autoridades. El lodo, las piedras y los hoyos son señales del abandono que se encuentran cada una de las calles del barrio del medallista olímpico. Cuando Feli Díaz ganó, que no iban a arreglar la calle, pero lamentablemente la promesa se ha quedado en el aire. Que se gloriaron muchísimo con el triunfo de Feli Díaz y le sacaron mucho beneficio publicitario a nivel nacional e internacional. Y que vengan ahora a cumplir con lo que prometieron, con el arreglo de la calle. El síndico de Santo Domingo Norte había prometido sanear la cañada que atraviesa el barrio, pero la situación de la misma continúa peor, por el mal olor que emana y la cantidad de basura que posee. Bajo, moquito, niño enfermo, de todo. El medallista de oro en los Juegos Olímpicos ha seguido recibiendo galardones. El más reciente fue el Premio Nacional de la Juventud. Mientras en la Javilla siguen esperando sean cumplidas las promesas hechas por las autoridades. Para Telenoticias, Erika Díaz.